¿Qué aprendieron? Estoy a cargo de él desde el año pasado, ya es el segundo grupo, y este es el tercero y último. La evaluación que la gente no solo aprendió el tema de cocina, gastronomía, sino también a relacionarse, a trabajar en algún proyecto laboral mañana. Muy bueno, la verdad que fue muy bueno. ¿Qué aprendieron? Bueno, en general cocina básica, pero también hicimos un poco de panadería y de repostería. ¿Qué es lo que ofrecen en esta degustación? En esta degustación tenemos panes hechos, tenemos empanadas, todo lo que sería un aperitivo, una entrada. El taller son nueve meses, termina en diciembre, el 20. Son nueve horas semanales. ¿Fue terogénico? Sí. ¿La cantidad de alumnos? Empezamos con 27, sí, estamos en 20. ¿Ellos salen ya preparados para un mercado laboral? Sí, ya salen preparados, y están bien preparados. ¿Cuál es la continuación de esto? Bueno, después mismo, para hacer algunas cooperativas, el Mides los ayuda. La mayoría quieren trabajar también individuales, o se hicieron grupos entre ellos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el mensaje?